Bueno, ya que aprovechamos todas las que están, porque estuve revisando un poco la propuesta en los términos en que se había planteado inicialmente, y he llegado a la conclusión de que no estaría funcionando en términos propuestos, de trabajo colaborativo, de trabajo integral, de trabajo de un grupo, cooperativo, eso no está ocurriendo, es muy complicado, es como el aire que respira la propuesta, el trabajo grupal y colaborativo, si eso no funciona, se le puede dar respiración artificial hacia alguien que está agonizando para hacer otra cosa. Así que bueno, lo que íbamos a revisar, hoy teníamos como tema por ahí importante el tema del alcance de la propuesta, y bueno, justo es el momento para redefinir esto, cuando estamos ante el que iba a ser el alcance de la propuesta, la propuesta, como ustedes van a ver en el documento que les compartí hace un ratito, era muy difícil de sostener, con la cantidad de participantes que era, ya el número era muy determinante, muy condicionante de lo que se podía hacer, requería que hubiera, para un número tan reducido, un trabajo en grupo muy, pero muy aceitado, con mucho laburo, con mucho compromiso de parte, una voluntad de que eso fuera real, y si eso no estaba así como muy alto, en altos niveles no iba a funcionar, porque el número ya es muy reducido, por ahí funcionaría con grupos más amplios, si de repente hay gente que sostiene, que va sosteniendo, y por más que otros no tanto. En un grupo tan chiquito, no hay manera de que eso ocurra, porque una sola persona que no está en la misma sintonía que el resto, ya hace que nada, que no se sostengan, cinco, es posible hacer magia al respecto. Entonces, para esto, la reformulación va a ir en este sentido. Yo dejo abierta el hilo, digamos, de la posibilidad de que haya gente que trabaje de forma conjunta, porque por ahí le parece, le sigue interesante trabajar con otras en la propuesta, de cerrar la idea, digamos, de avanzar de forma conjunta, de forma colaborativa, en las propuestas, de cómo quieren ir, de cómo quieren... Y después, bueno, con respecto al trabajo individual, va a ser un seguimiento individual, digamos, de cada uno de ustedes con su propuesta independiente. Que la idea es que esté pensada para una propuesta integral, que sea pensada como si, como si trabajara una propuesta integral, pero que hacemos que en la práctica no va a ocurrir, no vamos a tener un algo que sea transmedia, que fue creado por todas las que estaban integrando. Entonces, bueno, mantengo la cuestión de la consigna de que sean dos producciones individuales de contenido transmedia y una de difusión, o sea, tres piezas, dos de contenido transmedia y una de difusión, pero ya lo que me parece que se cae es la posibilidad de que sea uno todo. Si hay gente, si ustedes, entre ustedes, encuentran que se pueden trabajar de forma conjunta, sí, continúen, pero ya no... Lo que me parece que ya no se cae por su propuesta es que no se va a poder trabajar en una propuesta integral, de que todos estén trabajando en una propuesta. Porque, bueno, ya queda evidente de que eso no está ocurriendo. Después hay unas cuestiones operativas. Por ahí hay como mucha dispersión en la propuesta. Ahora vamos a poner en consideración lo que hablaba recién un ratito con Sofi Fuentes acerca de las consignas, si se está entendiendo, si no, si es un problema común a todas, o hay gente que la entendió y otra que no. Vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a mostrar un poco la bibliografía de respaldo que hay para que también tenga un sentido teórico, lo que estamos haciendo. Porque hay, obviamente, un respaldo teórico muy importante. Y nada, simplemente tomo algunas piecitas para que ustedes tengan un material de referencia bibliográfico que esté ahí disponible, que ya lo acabo de compartir. Y uno en particular que es como un resumen muy chiquitito con las premisas de lo que implicaría en Transmedia. Pero, nada, por ahí ahora conversar con ustedes un poco acerca de quiénes estarían en problemas con la consigna. O sea, ya Sofi me dijo, ¿Quién más estaría con problemas con la consigna de no entender qué hay que hacer? Eso sería un buen momento para que estamos redefiniendo los alcances y demás de la propuesta, y a cambio de la propuesta en sí. ¿Quién no entendía lo que es la consigna de trabajo? Voy a ponerle el micrófono. Yo tengo abierta el micrófono mío. Ya no digo nada porque yo sí entiendo lo que hay que hacer. Ahora lo sumo, o sea, si es individual, sigue en pie lo mismo que son dos actividades. Mi nena grita, perdón. Y una de difusión. Así está el día de la internet. Vuelvo loco. Bueno, sí, eso nos quedó claro la clase anterior, pero de cómo era consigna. O sea, lo que nos quedaba definir era bien cómo armar la historia y de que ahí nos dividamos en qué formato vamos a usar. O sea, no sé por qué alguno... No lo entendí por el lado de qué personaje va a usar cada una, sino de que cumplamos la consigna. No necesariamente tenemos que enfocarnos en un personaje en particular. Eso entendí. No, no, claro, Brenda. Más vale que recuerden que ustedes tienen una propuesta amplia y que hay una historia y que después se abren un montón de brazos de esa historia, mientras que si está ahí en algún negocio narrativo se abren historias. Y por eso es que nunca son sobre los mismos personajes, sino que se van a abrir, hay precuelas, secuelas, o finales alternativos, o cosas que implican que se vaya por otro lado y que no esté puesta la centralidad en los mismos personajes que son los protagonistas de la historia. La historia que ustedes tomen como referencia, la que inicia, si se quiere. Pero, por ahí, a ver, bueno, a ver, Anto, Brenda, más o menos, por lo que contás, entendías por dónde iba. Nada, por ahí Sofi y Dani, que digan en qué estado está en cada una, y vemos qué parte no está entendida de la consigna. No, yo lo entiendo. Ahora hacemos entonces de manera individual, o alguna si quiero hacer, cada uno se hace cargo de dos, no sé cómo le decís vos la parte de esa, no me acuerdo ahora. Dos piezas, pongámoslo así para que se valimos términos. Claro. La misma referencia. Dos piezas y una de discusión. Sí, y una de discusión. Está bien. Es que si bien eso podría llegar a tener relación o no en un final, pero que Nacho ya no seguiría siendo el grupo. Por un lado, capaz que mejor, porque cada una con sus tiempos se organiza, capaz que resulta, qué sé yo. O cada uno se hace cargo de su parte, ¿no? No sé. Sí, sí, que eso estaba igual la responsabilidad, pero lo que pasa es que lo que indicaba que respondía por el todo es como la suma de voluntad. No la suma, sino lo que llamamos, digamos, la atracción, la sinergia que generan las voluntades cuando están todas trabajando con una sola meta. Eso, digamos, es lo que no está garantizado ni lejos en este grupo. Entonces, bueno, no podemos poder seguir apostando a algo que está claro que no está ocurriendo y vamos a estar dilatando simplemente, así agónicamente, ¿no? Y, bueno, mejor blanquear cómo está todo, y entonces lo que mantenemos originalmente de que cada una responderá por dos piezas de un contenido transmedia y una pieza de difusión, lo que se abre con esto es que no tiene por qué ser la misma propuesta, ahora que son los dos contenidos y la pieza de difusión, sino que haga, por ejemplo, un contenido que no tenga ya que ver con la historia ni extraterrestre, ni todo lo que habían planteado las chicas originalmente, sino que puede ser cualquier contenido, siempre que ustedes digan, bueno, propuesta hipotética, esta pieza pertenece a los niveles de narrativo porque, y lo justifiquen. Ya no hace falta que sea la misma historia para todas, puede ser que cada una elija el universo de referencia del narrativo que quiera. El tema es que esas piezas que ustedes hagan, las dos, el contenido transmedia y la difusión, sean para esa propuesta que ustedes van a elegir, que van a decidir en qué término sería. No para que la base, la integral no, es como si, bueno, si somos dos piezas y una difusión, de un proyecto que está en potencial. Nada más, porque no se va a completar. Sí, sí, pensado, exacto. Cada uno hace su parte, puede ser una propuesta distinta, o sea, que es un trabajo individual que daría. Exacto, y ahora, si ustedes dentro de lo que son, como estés, nada, uno quiere trabajar una pieza en conjunto y lo justifican, no hay ningún problema, si alguien la que responda por su cantidad de piezas, de contenido transmedia y de difusión, en ese caso le quedaría, en forma conjunta le quedaran seis piezas y dos de difusión, ¿entiendes? O si trabajaran tres, serían nueve piezas y tres de difusión, pero, bueno, eso ya les digo, las libero de la responsabilidad de que sea trabajo colaborativo, porque no está funcionando. Sofi, con respecto a lo que era la consigna, a ver por ahí, si también las chicas cuando lo comentan, te ayudan también a entender lo que ellos entendieron, por ahí uno lo habla y lo dice más difícil, más rebuscado, yo ya no sé cómo explicarlo más, de qué se trata, pero, de hecho ahora cuando repasemos la plantilla que les quiero compartir, ahí está también una síntesis, digamos, de lo que implica un transmedia. Sí, me costaba como entender cómo era para hacer una propuesta colaborativa, pero bueno, si ahora cada una va a hacer su parte, es como que ya está. Sí, 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 ya estamos muy avanzados en lo que es, ya empezamos septiembre, y septiembre y octubre son los meses de, a ver cómo decirlo, son los meses energéticos, todo tiene que pasar en términos de producción, y como viene muy lento, el proceso muy hidratado, y todavía estamos como en la, en el veremos de que si se entendió o no se entendió, o qué vamos a hacer, y están todos como, como, nada, con tiempos, necesitamos, digamos, acelerar, porque si no, no va a caer en nada la propuesta, entonces, bueno, como eso ya no, no lo podemos garantizar, los dos meses que nos quedan de producción, bueno, que por lo menos esos dos meses sean para producir las piezas de forma independiente, y justificar de por qué entrarían en una propuesta transmedia, como se le imaginan, de sobre la transmedia, donde irían sus piezas, las que efectivamente van a producir, dos de contenido de transmedia, una difusión por cada uno de ustedes. ¿Les parece? Sí, mejor. Bueno, a todos, mejor. Sí, sí, no sé si escucho. Brenda, Sofía, bueno, no está bien para preguntarle, ¿les parece mejor, digamos, que ya, para ahí se garantice este trabajo de forma individual? Sí, como ya, si resulta más fácil así, no sé. Para usted, digo, ¿no? O sea, la propuesta, si lo piensa del lugar del docente, claro, es como una especie de lástima, porque la propuesta es laborativa, pero si no lo es, no lo es, no hay nada que hacerle, no se puede porcentar. Ah, claro. Bueno, voy a compartir la plaquita, donde está. Porque por ahí, ustedes abren el Classroom, van a ver que hay contenido nuevo. Estaba acá el tema del alcance de la propuesta, el PDF. Que un poco lo que comenta es esto que estamos comentando, y abre. No, acá están los dos puntos que acabo de comentar, simplemente para que quede el regito, y nada, podemos ver sobre eso, de qué es lo que ocurrió, pero bueno, ahí están las dos piezas de contenido para el Transmedia, y una para difusión, y cada una responsable, y después situándola en lo que sería esa propuesta hipotética de Transmedia. Con respecto al material bibliográfico, es este que está acá, vamos a mostrar la plaquita justamente de una capacitación de 2019 acá en la facultad de Sibio Andrioli, que es una referente en esto del Transmedia. Y después hay mucho material interesante, hay estas que son más de tipo de investigación acerca de lo que es, o estas que son de clarificar conceptualmente y teóricamente qué es un Transmedia y qué no, cuándo es de no ficción como en este caso, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de entenderlo, y algunos que son como análisis de casos, como este del cómic, la Fundación Transmedia, la Fundación Universitaria, que también son estudios de impacto a lo que ocurre en universidades desde una propuesta Transmedia que tiene al cómic como una pieza central. Y después lo que van a encontrar acá es el enlace, sin colgarse de los dos, el enlace a lo que es el Wikileaks, que van a ver con nuevos ejemplos de propuestas Transmedia, sobre todo de educación. Esta, digamos, de Cisócrates Piviera, o la de los Caprillos, o la de este Caprillos en particular que era Urquiza, Corson 80, justamente acerca de lo que tiene que ver con el mundo de las Reignos, y esto que tiene más que ver con una cuestión de cómo el tema de tecnología se está en la escuela, digamos, con esta excusa, digamos, de la Copa TIC juega al Mundial. Los invito después a ver el material, digamos, a recorrerlo. Esto es muy interactivo, digamos, justamente porque es un Transmedia. Ya aparte les da la pista de cómo podría ser una propuesta cuando ya tiene el resultado final. Ya saben que es el resultado final en Transmedia y siempre con ellas porque nunca es final. Pero bueno, lo que se sube, lo que está ahí, como para ir avanzando. Les cuentan quiénes son. todo lo que tienen para revisar. Vieron que a veces lo que ocurre con las propuestas es que, como son propuestas muy informales, no hay un equipo de servidores web ni nada por eso, sino que hay mucho pulmón de escuelas trabajando, los enlaces por ahí están caídos, tiene como problemita porque no hay un soporte técnico atrás que los esté bancando. Cosas que implican después dinero, muchos recursos humanos calificados, más que en la escuela. El mundo es lo que hay, no podemos... Pero dentro de todo, fíjense que tienen su propuesta escolar con chicos chicos y van contando esto de por qué. Después si uno se pone en fines, bueno, obviamente que van a encontrar cuestiones que dicen bueno, pero esto no es si se quiere un transmedia. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene por ahí la cuestión interactiva, porque el tema de las audiencias. Pero eso ya es ponerlo en fines ante lo que sería un proyecto escolar. Acá están los ejemplos, este es un poquito más elaborado. ¿Sí? Ya este ya tiene como más como más desarrollo y bueno, la abarría. Ustedes ven un realcito, ya tiene como otro tipo de presentación. Después vean los ejemplos porque está bueno, porque para que ustedes después se imaginen cómo puede ser una pieza. En las clases que vienen vamos a empezar a ver esto digamos de qué tipo de piezas pueden llegar a realizar, pero ya lo hemos discutido varias veces, entonces puede ser una historieta, un stop motion, una imagen interactiva, un micro video, un trabajo de redes sociales, bueno, todo eso ya lo hemos charlado, pero vamos a tener una clase específica donde mostremos ejemplos. Así que bueno, eso era lo que tenía para presentar hoy como nuevo, y también fíjense que he tenido en cuenta esto de que no de mucho más nuevo, así que ha sido algo bastante cortito, como simplemente dejar esto conformado a lo que hablamos hoy acerca del alcance de la propuesta y la recumulación de lo que vamos a hacer, pero chiquitito, como para que no haya nada que se les venga encima. Y después, bueno, están obviamente los materiales teóricos, que no se los pido que sea obligatorio la lectura, pero siempre está bueno que si están hablando de eso puedan referir al material teórico. y esta es una simple presentación que es el tema siempre del fuego, como cuestión simbólica, analógica, lo que tiene que ver con el tema de la narración, en frente del fuego. Esta es una presentación de la profesora. Y acá un poco cuestiones muy elementales de lo que tiene que ver con la narración transmedia, práctica, constante evolución, nuevas tecnologías se habilitan nuevos modos de crear, contar, compartir, interactuar y contribuir a las historias. Acá está la figura eminente de Henry Schengen, que es uno de los padres de todo este concepto, que dice esto de que un proceso donde los elementos integrales de la ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales con el proceso de crear la experiencia de un entendimiento unificada y coordinada. Y obviamente Scolari, donde establece cuestiones muy importantes. Cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo, las nuevas tecnologías no son simplemente una adaptación de un lenguaje a la otra, la historia que cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie del dispositivo móvil. Cada plataforma debe tener autonomía suficiente para permitir el consumo independiente y las nuevas tecnologías son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación, verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etcétera, y medios, cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etcétera, etcétera. Podemos poner muchísimos ejemplos más y de hecho lo hemos hecho acá en este mismo espacio acerca de que hay mucho tipo de entrada al universo narrativo desde múltiples soportes y de qué trata una propuesta transmedia siempre constar una historia usando una variedad de formatos que recorran plataformas múltiples en un universo unificado que alienta que alienta la participación de la audiencia generando experiencia social con mecánica lúdica y diferentes niveles de interacción y compromiso a nivel de usuario fíjense que acá está sintetizado la médula la cuestión el núcleo de sentido más chico se quiere la unidad más pura de lo que es el transmedia si tenemos en cuenta todo esto que está diciendo en esta pequeña plantilla acá digamos está concentrado está sintetizado toda lo que es la experiencia las características propias de lo que es un transmedia una historia variedad de formatos y plataformas el universo unificado participación de la audiencia que se promueve generando experiencia social o sea que es intervención esa mecánica lúdica tiene que ver justamente con estos estilos ludificados que hablábamos también un poco para la gamificación y que siempre incorpore distintos y diferentes niveles de interacción y compromiso del usuario en la propuesta siempre tiene que ver que le pase algo al usuario con esto este es Fernando Irigaray el de la Universidad de Rosario que hay muchos ejemplos que tenemos por ahí acá digamos fíjense que está diciendo el concepto de storytelling transmedia no es de orden aditivo ¿qué es un orden aditivo? y aquel que suma que suma uno más uno más uno más uno por eso les decía recién trabajar en forma colaborativa no es la suma de las cabezas sino lo que tracciona cuando hay sinergia cuando lo que pasa en el trabajo en el grupo no es una sumatoria de individualidades sino que en esa combinación esa multiplicación de esfuerzos surge algo completamente distinto ya en términos dialécticos ya surge una síntesis nueva y no es la suma de las partes no es aditiva aditiva es acumular de a uno el universo significado y expansiones a la historia central recuerden que siempre hay como una especie de historia excusa que es la que tiene los protagonistas por donde se supone que está el inicio de la historia pero ese digo se supone recuerden que es relativo porque podemos entrar de cualquiera de los brazos de la historia y después el recorrido siempre es también a nivel de usuario la audiencia también dijimos que era fundamental porque son los que movilizan la experiencia transmedia la interrelación entre los distintos componentes en cada medio se cuenta una parte del mundo narrativo es fundamental en cada medio se cuenta una parte del mundo narrativo en un conjunto sin el que la participación del espectador no tiene de todo sentido dice Pino aplicaciones y plataformas seleccionadas para construir un universo narrativo eso es justamente la tecnología y tiene que ver con las mediaciones con las herramientas que traemos con las apps con las aplicaciones con todo lo que tiene en el celular que les permite que ahí por ejemplo le pongan un filtro o recién mostraba daño algo de lo que es realidad virtual todo eso que puede ser trabajado justamente desde la mediación tecnológica por lo que permite y si uno tendría que decir en resumen que es esto narrativa compleja porque no se reduce a una sola pieza sino que es un conjunto de piezas con un relato abierto porque nunca le pone fin un transmedia donde le pone un cierre de sentido un punto final un de en como pasa con algunas películas que también tiene mucho que ver con el mundo de la serie que nunca termina siempre deja para la próxima temporada para generar expectativa que se expande por múltiples plataformas cada plataforma hace la contribución independiente para la creación de un meta relato un meta relato porque no es un solo relato sino que justamente un relato que tiene muchas partes que están articuladas en un universo narrativo unificado compuesto por fragmentos con vida propia cada brazo tiene como una autonomía de vida vive por sí mismo al margen de que esté integrado en ese universo ficcional narrativo que es unificado que nunca es una adaptación siempre es una recreación siempre es otra cosa en la que participan creativamente los usuarios porque eso hace que justamente el transmedia se mueva y no se quede muerto en una propuesta congelada que nunca hay una secuencia lineal no se lee de forma lineal justamente al ser transmedia abre muchos brazos posibles en los cuales el usuario va eligiendo por cuál entrar cuál seguir cuál la apuesta digamos les propone y él consume y no es necesario consumir todo el conjunto para no ver el relato porque las experiencias son fragmentadas uno puede ver algo de un transmedio en determinado momento y otro en otro y el hecho de que cada pieza tenga su autonomía y su vida propia hace que bueno uno puede decir bueno me quedo con esto hasta acá y de todo momento mira, abre consume otra parte y aunque se consiga una experiencia mucho más en la que esa hora sí se consume globalmente sin que lo que acabamos de decir recién se desmerezca siempre es mejor mirar todas las propuestas en formas integrales porque ahí se comprende un poco lo que se quiso hacer bueno eso es un poco en términos teóricos una síntesis de cosas que ya aparte hemos charlado muchísimo eso sería como una síntesis se las dejo acá este que es narrativa de transmedio en educación pero saben que también tienen todos estos materiales donde hay desarrollo teórico un poquito más complejo este es el que tiene esta síntesis para trabajar bien aquí en 10 minutos vamos a hacer una pequeña entrada nueva para que por lo menos cuenten qué están si han avanzado qué tienen de nuevo qué pasó ¿alguien quiere arrancar por ese lado? yo ahí estuve viendo unas aplicaciones que bueno que te permiten hacer realidad virtual así que nada está bueno yo ahí va a seguir con eso yo voy a seguir por lo menos con lo del ovni ¿el ovni? esa es mía Dani ¿cómo lo tenés pensado en margen de que utilices esa herramienta? lo del romance lo del romance y con que tienen la del romance de la mujer con el ovni con el extraterrestre desde hace lo mejor dicho que tienen el hijito mitad humano mitad alien que para eso también encontré una aplicación de o sea de TikTok que te enfocás y te cambia el rostro a ovni a extraterrestre sería extraterrestre ah está bueno está bueno también sí está bueno yo pensé que era para video nada más pero bueno también tiene edición no no ni ola aparte pueden ser gif pueden ser ustedes van a el tema de cómo van implicando la historia las partidas de la historia ya tiene que ver digamos se acuerdan con eso del cambio de soporte claro el cambio de soporte bueno alguien más tiene así para comentar por dónde están en qué parte de la historia yo hice una parte de la ¿cómo es? del del cómic si querés te lo muestro le falta todavía igual ahí te pongo para compartir para que voy abriendo también quería hacer un podcast de cuando los bichos están en la nave porque me descargué la aplicación esa que ves dicho vos la otra vez de sonido que te modifican la voz sí la estuve probando así que voy a hacer eso como que hablan de de lo que tienen planeado hacer cuando vengan a la tierra así como atacar ahí estaría entonces un poco la explicación de la historia que se abre de por qué este personaje después termina por acá claro acuérdense una cosa que es fundamental para que no haya confusión al respecto cuando ustedes cuentan la historia y abren un soporte nuevo no es como un capítulo de la historia original es una historia alternativa eso tiene que claro entonces que podría que podría aparecer en el podcast como para que para que no sea como el hilo de la historia por más que cuente bien a qué viene podría ser un amigo del otro extraterrestre que una una propuesta nueva en ese universo narrativo que es venga otro extraterrestre a atacar el mundo que nada que ve tenga con no eso que por ejemplo eso que por ejemplo es el mismo planeta de este otro pero claro porque es como que ustedes abren la historia en ese punto y abren la historia en ese punto pero tiene que ver con una historia que es independiente después de cómo podría terminar la historia más allá en otro si ustedes piensan por libro o puede ser un amigo puede ser un amigo del bicho que cuenta que habló con este que va a venir a la tierra claro vos lo podés lo podés explicar como la historia de ese otro personaje que estaba en plan de invasión en la tierra con los motivos y las causas que él tenga y que aparece en el mismo universo narrativo de la historia de extraterrestre que se une con la humana y del cual surge digamos la criatura y demás pero que no tiene que ser la misma historia y no una historia que esté como emparentada en un mismo universo narrativo y que de alguna manera tenga conexión con lo que estás contando en la historia pero que no sea un capítulo de era como pasa con la serie o sea que serían serían múltiples historias son múltiples como quien dice como parte del universo narrativo en cada cosito que vos toques o cada parte que vos salgas tiene que ser tener un poquito de relación pero historias diferentes historias diferentes que tengan esa convierte invasión avni sería exacto un montón de personajes distintos y cada uno hace la suya mientras que abran otro canal con otro soporte claro otro canal otro soporte en el sentido así cambiamos animación cada historia tiene unidad y una parte puede contar una percepción a futuro de eso que todavía no sabemos otro puede ser el pasado pero te da conexión puede ser la historia de uno de los personajes secundarios que se abre y entonces ahí aparece como protagonista no como secundario de esa historia sino como protagonista ¿se acuerdan con la novela por ejemplo todo gira en torno a la pareja del romance en una novela y siempre hay como personajes secundarios que son los que le hacen de soporte a la historia es como si ustedes abrieran el capítulo de la villana que los quiere hacer fracasar a la pareja romántica digamos que va a ir contra todo eso entonces abren la historia de la villana o la historia que le pasa no sé por qué le rompieron el corazón a la villana y por eso a la villana entonces se mete en la historia del otro ¿se va entendiendo? no, no es el fin y también habíamos pensado hacer pero bueno habría que cambiar la parte de la historia como una tapa de una revista que con un link que se redireccione a tipo así como como una página de Chimento algo así ¿de Chimento o de un tipo muy interesante? como que el Omni cuenta dentro de unos años como que lo vieron al Omni con ella de nuevo qué sé yo algo así habíamos pensado bueno bueno te puedo buscar a ver a ver si entiendo Anto y Daniela están hablando de la misma propuesta sí nosotros sí bien me gustaría escuchar a Brenda ya habíamos seguido nosotros bueno a Sofía ¿qué se imaginan? no ya la misma historia o sí lo que sea pensando en lo que podrían hacer como piezas después la charlan las chicas si quieren introducirse en la historia que plantean las chicas o ya van por otro lado no sí o sea es como que hay una descomunicación entonces como nada quedó ahí así que pero bueno no o sea tenía una idea y una historia pero nada ¿qué habías pensado? ¿qué habías pensado? quería hacer algo digamos basándome en una serie que me gustó que era sobre de eran sobre un domo digamos así que digamos donde ahí hay como no sé como no hay personajes que sí que digamos para el domo tiene un núcleo sería central que es como una como una piedra y que esa es la la fuente la energía de ese domo y digamos la idea sería buscar las distintas posibilidades ¿no? de poder romper ese domo y poder sobrevivir digamos como que tienen esas personas los días contados ya que se pueden terminar los suministros de comida de agua y claro bueno está buenísima a ver buscarle la vuelta digamos de qué contarías y desde qué momento porque acuérdate que por qué ser digamos el origen de lo que genera el domo por ejemplo en el caso podés entrar en un momento de esa historia y contar ese momento particular a partir de bueno de un personaje y utilizando un tipo de soporte ya sea video ya sea algún tipo de la audio digital o elijas como como el formato claro sí sería la idea por ahí empezar digamos las personas están situadas ahí ya en ese lugar y la idea es que primero buscar cómo llegaron a estar en ese domo y ahí jugar con esto contar la historia capaz que ahora te brinda que se nos corta en segundos entramos salimos y entramos y terminamos conmigo